Son las 9.45 minutos, entonces, Marielena Núñez, que le ha estado dando mucho seguimiento a esta situación. Se le atribuye, Julio y los demás, al doctor José Cilía, haber dicho, Dios nos libre de una epidemia del síndrome de Guillain-Barré. Moriría mucha gente. Y mi pregunta, ¿no fue distorsionado? ¿Realmente dijo eso? Número uno y número dos, si estos casos que se han presentado hasta el momento se habla de dos o tres muertes, ¿son los normales o tienen relación con el SICA? Le hice dos preguntas en uno. Sí, la primera es que no es alarma. Hay reportados 29 casos y usted puede estar seguro que en la realidad eso lo duplica. Una cosa son los reportes que se hacen a Salud Pública. ¿Del Guillain-Barré? No, no, de Guillain-Barré. Sí. Y otra cosa son las realidades. Hay tres muertos. Las estadísticas de medicina son muy fuertes. Tres muertos. Tres muertos por Guillain-Barré. Tres muertos reportados. Este año. Este año. No, en los últimos tres meses, en los últimos dos meses. Y ese es el promedio normal. No, no. Ahí voy. No, o sea, ha habido un aumento. O sea, que pueden ser atribuibles del Guillain-Barré, muertas del Guillain-Barré atribuidas al SICA. Sí, definitivamente. Y está demostrado que tiene una relación. Porque hay una prevalencia del Guillain-Barré anterior al SICA, ¿verdad? El Guillain-Barré es un virus que es prevalente. Por ejemplo, en el caso particular mío, yo tengo una práctica privada activa, yo veo cuatro casos del Guillain-Barré. Al año. Al año. Wow. Ya yo he visto, de enero aquí, dos Guillain-Barré. Ay, papá. Uno de ellos se me murió. Porque fue a una clínica X y la diagnosticaron como meningitis. Y no le dieron el tratamiento temprano, adecuado. Llegó a mí y ya, era tal. Entonces, a lo que me refiero es no es cuestión de alarma. Es cuestión de realidades. O sea, decía ahorita que las estadísticas son frías. O sea, de cada mil niños uno tiene microcefalia. Pero a esa madre que se pasa nueve meses con ese muchacho en el vientre, esperando un niño normal, y le sale un microcefálico que tiene parálisis cerebral, que va a ser un... Toda la vida, en un silla de ruedas, sin hablar. Óyeme, ese es el ciento por ciento para esa madre. Para ese es el universo total. Es el caso único. Es el caso único. Entonces, eso es en medicina. Ah, que hay pocos casos. No, no hay pocos casos. Cuando a mí se me muere un paciente, se me murió el paciente. Y no parece haber pocos casos, doctor. Un director de hospital, con el que tuve la oportunidad de hablar, me dice que la recepción de personas afectadas, me dice incluso que le había golpeado el presupuesto, por los costes de los análisis para confirmar la enfermedad. ¿Qué pasa? Dice eso, dice, aquí estamos llenos de... Y es cierto que son los frasquitos para enfrentar, lo cuentan 50 mil pesos. Son carísimos. Mal calculado. Por día le sale 25 mil pesos diario al paciente. Gracias a Dios, a Nati, a la ministra de Salud Pública que lo está dando. Todavía ellos... O sea, lo siguen dando Salud Pública. Oíste, Carmona, Salud Pública lo da gratis. ¿Cómo detectarlo a tiempo, doctor? Que manden mucho para los hospitales. Hay... El Zika por sí mismo no es nada. Un simple malestar, un virus, se siente mal un momento. Las irritaciones de la piel. Una conjuntivitis no supurosa. Sí. Nada. El salpullido. Eso no es nada. Ok. Pero si usted tiene esos síntomas y usted le agrega unos calambres en las piernas y la pierna como que se le debilita, óigame, salga corriendo, que hasta pruebe en contrario se tiene que ir en la barra. Calambres en las piernas o debilidad de las piernas. Debilidad en las piernas. ¿Puede ser alguna zona adormecida? No, no, no. Calambres. Calambres, unos calambres raros. Calambres, pero calambres en las extremidades. En las extremidades. O debilidad, principalmente, esto empieza en los pies y va subiendo. Ah, empieza en los pies. Por eso le llama parálisis ascendente. Y si la gente ha sentido cierto mareo, por ejemplo, una amiga mía me dice que tenía Zika, ella me dijo, ¿he tomado alguno? No, es el malestar, verdad. Y si le ha más recalambre en las piernas, que va subiendo. Debilidad en las piernas, que va subiendo. Si se atiende a tiempo, el paciente no tiene que morir. No, hay un 25% de mortalidad. Vaya donde usted vaya. O sea, la cuarta parte se muere. Antes de la próxima pregunta, señores, hubo un incidente. Es una plaga egipcia. Hubo un incidente en las Américas. ¿Qué pasó? Con la seguridad de la Procuraduría, que trasladaba Blas Peralta, no sé si a una audiencia, pero hubo un incidente. Y vamos a ver si después conseguimos algunos detalles. A ver, voy a llamar. Pues continuamos, entonces. Entonces, usted decía, hay un 25% que muere. Tiene una alta mortalidad. ¿Por qué razón? Porque esa parálisis que asciende, empiezan los pies, van las piernas, los muslos, llegan los músculos ventilatorios. El paciente se muere ahogado. Y a veces lúcido. Oh, Dios. Ahogado. O sea, por eso es que hay que ser paciente. O sea, ahogado es que se asfixia. Se asfixia, porque no puede ventilar. Pero está consciente, ¿verdad? Pero está consciente de lo que le está pasando. Si no hace una cerebritis, porque el virus puede hacer una encefalitis, que es una infección del cerebro mismo, del tejido cerebral, o una cerebritis que es una inflamación del tejido mismo. Entonces, ese paciente puede estar en coma. Bueno, si no le pasa eso, puede, ese síndrome luego se va, lo supera la gente, o queda la gente con algún tipo de... Veamos el caso. El paciente tiene el guinambarré, se le diagnostica. Ese paciente puede durar en ventilador, ventilación asistida, con una tracheotomía, un ventilador. O sea, cinco días, diez días, una semana, dos, varía. Parece que Julio tiene una primicia en el tema. Iván Arias, el periodista Iván Arias. Iván, dime qué fue lo que pasó. Sí, buenas tardes. Buenos días, equipo. Sí, realmente parece, parece un incidente que la Procuraduría y una llipeta venían trasladando por la zona de donde están las paradas de Boca Chica, venían trasladando a un recluso. Venía un carro pitándole duro a donde venía el recluso y la seguridad paró y ese carro chocó y una persona de la Procuraduría, ¿cómo se dice? Pasamontañas y eso, se pararon y se llevaron el preso. Y cuando el grupo de medios que habíamos ahí miramos, era Blas Peralta, pero se lo subieron en la camioneta de la Procuraduría y se lo llevaron. No hubo mayor incidente, sino que donde lo llevaban a él, aquí en las Américas, detrás de él venía una jipeta o alguien pitándole insistentemente y nosotros, los comunicadores, no avisaron, queríamos que era otra cosa, pero realmente era él. Ahora bien, no sabemos de audiencia y nada, simplemente si queremos decir que era Blas Peralta, que lo trababan solamente Blas, era Blas el único que venía ahí, el único era Blas, Blas Peralta. Sí, sí, realmente sí. Realmente, inclusive aquí habemos comunicadores de otro medio, obvio que no lo voy a mencionar, que lo confirmamos, era él y una jipeta y atrás unos militares con pasamontañas. ¿Qué se especula? ¿Qué se especula con relación a ese vehículo? Realmente, no sabemos porque se llevaron también a lo que venían atrás. Nosotros, los comunicadores de Boca Chica, tú sabes que somos una red, aunque seamos de distintos medios. Ok, ok. Pensábamos que era como, eso lo iban a llevar, o sea, como que alguien se lo iba a llevar, eso era lo que pensábamos en principio. Que alguien quería llevarse a Blas, pero no se lo llevaron. Eso era lo que pensábamos. Ok, ok. Bueno, pues Julio, pasa un buen día y voy a recabar más informaciones para tenerse la... Ok. Bueno, señores. Buena información. Hay que, habría que ver porque puede pensarse que sería algún intento de... Está claro, está claro. Necesitamos más información porque Blas no es el perfil que se presta para eso porque Blas es una persona conocida. Llamé a César Sánchez, que es la vocera. ¿Dónde se va a esconder una persona? Y ella va a hacer toda la investigación para darnos los detalles. Por eso te pregunté que si en el camión de la Procuraduría había otros. No, él solo. Porque ese es un modus operandi de otros sectores. Doctor, una preocupación que usted aparentemente externó es los pocos espacios que hay acá en las unidades de cuidados intensivos. Y un paciente con el síndrome requeriría de esto, ¿no? ¿Qué pasó con Claudio Camaño? ¿Qué pasó? No había jamás para un cuidado intensivo. Un paciente. Imaginémonos por un momento el tétrico episodio de 10 pacientes con Gilián Barrea al mismo tiempo. En la capital. ¿Dónde van? No hay espacio. Las unidades de cuidados intensivos buenas, las clínicas grandes, los hospitales grandes, son las únicas garantías. Esas clínicas de segunda no tienen. Y las clínicas, pero las que pudiéramos llamar clínicas de menores capitales, no disponen de espacios de cuidados intensivos en una parte de ellas. Es que, por ejemplo, con oxígeno y algo. No, no, no. Esas clínicas de calidad tienen, pero las camas están ocupadas generalmente por derrames cerebrales. No, y hay un déficit clasificado en mil espacios. El doctor Mena estaba aquí ayer y nos decía que hay unas 180 camas de intensivo y que se necesitan unas mil en el país. Es la cuestión. Imagínese usted. Es una locura. No, no. No, lo que usted está diciendo, una emergencia de una epidemia que ataca el sistema neurológico sería terrible. Que hay que poner ese paciente obligatoriamente ya complicado en un ventilador. ¿Y por qué la red de hospitales o el Ministerio de Salud Pública no se propone? Porque las infraestructuras están ahí de... Porque una sala de cuidados intensivos o una sala que se adecua con equipo a por lo menos duplicar esa cantidad. ¿Qué puede costar eso, doctor? Millones. El problema de una unidad de cuidados intensivos... Una unidad de cuidados intensivos cuesta fácilmente un par de millones de pesos. Un par. ¿Una sola unidad? Una sola unidad. Una sola cama de cuidados intensivos cuesta casi tremendo. Doctor, perdón, excusa, Julio. Tengo a Tessi Sánchez. Sí, sí. La nocera de la embolgadoría general de la República. Nos va a dar los detalles de lo que... Vamos a ver que... Adelante, Tessi. Estás ahí en el aire. Buenos días, muchachos. Lo primero es que ya el imputado Blas se encuentra en el Palacio de Justicia. Ciertamente me confirman que hubo un choque al momento de traslado en la autopista. El caso se investiga. No podemos decir todavía si fue un choque casual ni nada por el estilo porque es un tanto prematuro. Lo importante es que los agentes de la unidad de alto riesgo del nuevo modelo penitenciario actuaron de manera rápida y tomaron la medida de lugar y que el imputado se encuentra ya en este momento ileso sin ningún tipo de herida en el Palacio de Justicia. O sea, ¿es cierto que un vehículo embistió el vehículo que llevaba a Blas Peralta? No le puedo decir todavía si fue un hecho premeditado o si fue un accidente puro y simple. El hecho está bajo investigación. Hace poco que sucedió y tengo que esperar que se me informen los avances de la investigación. ¿Están detenidos? Lo importante es que no hay nadie herido. El imputado está en el Palacio de Justicia y el hecho se investiga. ¿Y están detenidos los que iban en el otro vehículo? Esa información no la tengo todavía. Estoy esperando que los informes me lleguen directamente del nuevo modelo pacífico. Perfecto. Gracias, Tessi. Nosotros continuamos aquí conversando con el doctor José Ciliés Ruiz, médico neurólogo. Si hay algunas preguntas puntuales sobre este tema, pues la vamos a permitir. Yo puedo... Ah, tú tienes una pregunta. Sí, que le quería preguntar sus recomendaciones ante esta situación del síndrome. para pacientes, para médicos, las clínicas privadas y Ministerio de Salud Pública. Sí, lo primero y más importante es que todos asumamos una responsabilidad con la salud. Es prevención. La medicina más barata del mundo es la prevención. Es prevención. Ay, Dios mío. Vamos a matar los mosquitos estos. Ay, Dios mío. Antes de que maten a la gente. Si usted limpia su casa, el patio, su casa, la mata que usted tiene ahí. Todo el mundo va a hacer su responsabilidad. Una responsabilidad. Eso está en seguridad perimetral. Eso. Definido con procedimiento y todo. Claro. Es educación. Es responsabilidad social. Que es lo que nos va a salvar. De otra manera, nos vamos a morir muchísima gente. Porque si el mosquito es el que mata, y dejamos que crea que el mosquito. Bueno. Y no tenemos ninguna, ninguna prevención contra eso. Primera respuesta. Segunda pregunta. ¿A quién le corresponde ese médico joven que está en una emergencia, que el paciente llega? Mira, estoy agripado, adolorido, y las piernas me están fallando. Óyame bien. Trate de inmediato, ¿eh? De buscar. Bueno, al médico le voy al consejo. Búsquenle los reflejos al paciente. Si ese paciente no tiene reflejo en el talón y en la rodilla, eso es una emergencia médica que tiene que ser manejado en cuidados intensivos. Porque el próximo paso de ese paciente, ya sea la parálisis ventilatoria. Entonces, es una emergencia. Y la tercera respuesta es que el tratamiento de esta enfermedad es costosísimo. Es una institución inmunoglobulina, medicina de recombinante de alto costo. Y entonces, óyame, eso cuesta miles de pesos. A un pobre infeliz, que usted le tenga que buscar, busca 25 mil pesos diarios, óyame. Ni asaltando el barrio. 25 mil pesos diarios. Imposible, ¿eh? Sí, imposible. La se hace prohibido. Dice la representante de la OPS en República Dominicana que en el país hay 87 embarazadas con el diagnóstico del Zika y que de esas 53 presentan síntomas del síndrome. Y dice ella que en función de esa realidad, recomienda que las parejas no tengan hijos. Esa es una... ¿Qué usted opina de eso? No, sería lo ideal. Sería lo ideal. ¿Qué pasa? Por ejemplo... No hay mal que por bien no venga entonces. No, sería ideal. ¿Por qué sería ideal? Porque si a esa joven en edad fértil le pica el mosquito y le da Zika, ella tiene un 3%, 3% de tener un hijo con microcefalia. En Colombia, que llevan estadísticas mejores que las nuestras, reportan de 103 casos de SIDA, 3 son relacionados con el Zika. Pero los otros 100 tienen microcefalia. La microcefalia es una en 25.000 mujeres paridas. Eso es lo normal. Eso es fuera de Zika. O sea, en periodos normales de 25.000 o 20.000 partos, uno es microcefálico. ¿Por qué le llaman microcefalia, doctor? La microcefalia es que nace con un cerebro pequeñito. 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 Entonces ese cerebro, esos niños microcefálicos, el 80% tienen problemas serios. Y el desarrollo motor, desarrollo psicológico, vamos a ponerlo idiosia, idiotas absolutos. Hay un 20% que están razonablemente bien, pero hay un 10% que tienen las parálisis cerebrales. Lo de Stephen Hawking tiene que ver con microcefalia, lo de Stephen Hawking. No, no, eso es clero sin múltiples. Eso fue clero sin múltiples. Doctor, ayer el doctor Menos presentó un cuadro tétrico de la salud en la República Dominicana. Él dice que muchas clínicas van a desaparecer, que ellos están a merced de lo que él denominó capital financiero. Ah. Habló de un capital financiero no solo local, sino a nivel internacional. Muchos inversionistas extranjeros nos están invadiendo con el agravante de que el médico ahora es un criminal. ¿Usted comparte? No, imposible. Ah, bueno. No, no, la opinión del doctor Menos, te digo. Totalmente, totalmente. La comparte. Totalmente. ¿Qué pasa? Sucede que la salud, al igual que las telecomunicaciones, etc., son negocios de gran rentabilidad. Con el agravante de que usted come, tome el presupuesto nacional entero, no le dé nadie un centavo a nadie, y déselo a salud. Y como queda falta. Y no se resuelve el problema. Los ingleses, los ingleses, con su National Health Service, están quebrándose. Estados Unidos no ha resuelto el problema de salud. El problema de salud es un barril sin fondo. Usted toma una enfermedad catastrófica. Cáncer, sida, bilian barré. Y usted tiene que buscar millones de pesos. Bueno, con tres candidaturas diputados de aquí, de estas circuncricciones. Vamos a dejarlo tú. Vamos a dejarlo tú. Se abren noventas. Mira cómo se activaron la alarma de que olíos. Vamos a dejar eso tranquilo. Deja eso tranquilo porque el PSG me peor. No es solo de un partido u otro. ¿Usted cree que van a desaparecer? Muchas clínicas pequeñas. Muchas clínicas, sí. Las clínicas pequeñas van a desaparecer. Le va a pasar lo que le está pasando al colmadón. Con los supermercados. Que están poniendo supermercados en las esquinas de barrios. Y entonces el colmadón va a desaparecer porque no va a poder competir con esos capitales. ¿Leyó usted el informe sobre el caso de Claudio Camaño? El informe del Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es su opinión? El sometimiento a dos centros y amonestación para otros. Yo, mire, vuelvo a mí. Cuando yo era estudiante en una emergencia. ¿Qué quiere el médico joven cuando llega? Quien sea. ¿Qué quiere? Atenderlo. Atenderlo. Pero, ¿cómo usted va a recibir un paciente de altos riesgos? Politraumatizado. Tíralo en una camilla ahí. Hacer nada. O sea, el problema del servicio de salud es que es complejo. Son los medios. Es tener disponibilidad de recursos para... Con las dos manos no se llega al cielo. Al cielo se llega con oraciones. Y las oraciones en medicina es dinero. Pero, entonces, lamentablemente, si ese sistema de salud, el público y el privado, ¿eh? Ese es un ejemplo triste. ¿Qué pasó? Que no tenía las condiciones para manejarlo. Un paciente con una perforación de pulmón, sangrando, botando sangre por adelante y por atrás. Óyame, eso tiene que ser manejado por manos expertas. Hemos escuchado dos opiniones. En principio, el doctor José Joaquín Puello, aunque reconoció que no había hablado con los médicos, decía, con un simple tubo de pecho que cuesta 100 pesos, se hubiera podido drenar esa sangre. Pero luego, otros han dicho que estaba en unas condiciones que no era un simple tubo de pecho, que necesitaba una cirugía de parte de un especialista. ¿Cómo usted le pone un tubo de pecho a una persona sin usted hacer hoy una tomografía? O sea, es un problema de calidad médica. Ponga a un hombre joven, un médico recién graduado, en una emergencia, a poner un tubo de pecho. Óyame, no es posible. ¿Para usted no hubo negligencia? No, no, no. ¿En ningún caso? ¿Qué hubo? En ningún caso, el sistema mal, la estructura del sistema mal hecho. Sencillamente porque... ¿Se entiende que no hay que sancionar a nadie? Espérese. Eso se supo porque fue Claudio Camaño. Y hasta dónde... Pero eso pasa todos los días. Doctor. Todos los días en este país. Y hasta dónde podemos nosotros pensar en el tema de la alta prematura. Es decir, por ejemplo, acaban de hacerle un procedimiento a un paciente y yo le digo que soy el familiar. Mire, es mi papá. Yo me lo voy a llevar. Y entonces yo ando con otro médico. Por ejemplo, usted puede decir, bueno, no, espérate, porque eso es prematuro, tú eres responsable. Sí, sí, yo, él es médico, vamos aquí y nosotros vamos. ¿El alta prematura no acelera la posibilidad de que la persona no tenga la recuperación como se previó? Claro está. Pero ¿qué pasa? El pobre médico es un empleadito de las compañías de seguridad. Y las compañías de seguridad dicen, no, dos días. ¿Y qué asusta? Sí, pero en este caso el alta fue a petición de MIA, es decir, no el seguro. Yo digo, mira, yo me lo voy a llevar. Y usted me dice, mire, usted sabe los riesgos. Por ejemplo, yo vi un documento, sabe los riesgos, que esto puede acarrear. No, no, eso sí. Ahí lo asume el familiar. El médico es simplemente un dador de información. Pero eso puede ser un desencadenante de una situación mayor de salud. Claro, el médico lo advirtió. Vamos a ver si tenemos... Excusa, don Julio. Doctor, alguien que lo está viendo por televisión, por señales, TV, dice que usted tiene el celular del lado del corazón. Que sí, ¿verdad que eso es peligroso? Es verdad. Ay, qué bien detalle. Pero ¿por qué es peligroso tener el... Porque eso tiene energía. Eso tiene un campo magnético. Y el corazón es electricidad. Ah, tú eres. Y los que... No, gracias. Doctor, y los que duermen con el celular en la mesita de noche para utilizarlo como alarma... No hay no, porque la distancia... No hay problemas ahí. Bueno, ya yo iba a quitarlo. Y abajo de la almohada, doctor. No, ahí se hace daño. Ahí se hace daño. Gracias, Manuel Díaz Fernández, que se preocupó por el doctor. ¿Usted tiene una inquietud en relación al tema? Sí, buena. Saludando al doctor Rubén Silién. No, Rubén es el primo. El embajador. El embajador. Yo soy José. El de José Silién. Yo lo conozco. Trabajamos, yo trabajaba en el hospital Padre Villín. No sé si todavía él trabaja ahí. No, ya me jubilé por vejez. Pasé 30 años allá. Ah, bueno. Pues yo cuando trabajaba ahí, le llevaba a un paciente. Inclusive me trató a mí detectándome un síndrome de Miniel. A ver si tenía. Ah, ok. No lo tenía. Pero mi pregunta es, con respecto al tema. ¿Puede el síndrome de Guillain-Barré dar pequeño que se despase y no haya tenido gran consecuencia? Y otra, y otra pregunta. Por ejemplo, en caso de, yo tuve un pacientito, un pariente pequeño que le dio primero dengue. Y después yo pensé que le dio zika porque le dio el zapullido y la fiebre pequeña. ¿Puede también a ese darle luego ese síndrome de Avalé? Saludos a todos. Ok, sí, sí. La preocupación suya es que si eso crea defensa, si eso crea los anticuerpos para que no lo crea. Una persona puede tener las tres cosas. Pero la pregunta de que si el Guillain-Barré puede ser benigno, sí. Sí, verdaderamente sí. Felizmente, el Guillain-Barré complicado no es tan común. Es menor. Es menor. ¿Cómo no? Felizmente, sí. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Daniel Santana, Santo Domingo Este. Sí. Quiero hacerle una pregunta al doctor Silier. Sí. Que está sucediendo mucho en mi comunidad y en otros sectores. Hay gente que tiene los ojos rojizos y no es como si viste. Dicho sea de paso, ya hay una especulación. La gente del barrio que dicen que anda un brote de conjuntivitis. Pero a la hora del caso no hay conjuntivitis. Los ortamólogos dicen que es un rojo que no se puede determinar y se hacha tan gota. Entonces, ¿puede el Zika darle a la gente con los ojos rojizos que le dura hasta un mes y un mes y tantos días, 45 días, lo he visto, sin que le dé el sarampión, sin que le dé los síntomas de fiebre? No, no. Ahí hay que determinar otra cosa. No dura tanto. Eso dura máximo una semana. Lo que significa que... La conjuntivitis del Zika virus. Sí, dieron una semana, 10 días, máximo. Ok. Lo que debe haber ahí, si en el vecindario hay alguna forma de polución, alguna contaminación ambiental. Es lo más común. Bueno, ok. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. La pregunta para el doctor es, yo tengo un niño de 12 años que hoy hace 15 días le dio el virus. Sí. No todos los síntomas, pero algunos. Entonces, el niño ahora tiene el sistema linfático, creo, lo siento, como inflamado. En la oreja tiene bolas, como subcutánea. Y alrededor del cráneo, solamente. No lo tiene ni en las axilas ni en el cuello. El niño tiene caspa. Eh, le dio, porque solida sí. Ah, no. Es lo que tiene un probable... Tiene que verlo su pediatra. Yo no puedo hacer un juicio sin ver al paciente. Pero es muy probable que eso sea consecuencia de la dermatitis seborraca, que da unos ganglios detrás de la oreja. Ajá. Sí. Pero su pediatra... Que vaya donde su pediatra. ¿Cómo lo hace? Pero él no tiene apetito para nada, doctor. No, por eso. Por la razón. Vaya donde su pediatra. Su pediatra tiene que verlo, por eso. Doctor. Perfecto, gracias. Bueno, doctor, lamentablemente tenemos que concluir aquí la entrevista y muchas personas aquí están ahí con sus inquietudes. Esperamos, pues, volverlo a tener pronto por aquí. No, para mí es un gran honor. En campaña la consulta sube, va, en su caso. No sube porque hay mucho dolor de cabeza. No sube porque hay mucho dolor de cabeza.